Dice que el misterio de la vida es cuando una mujer está parada. El misterio de la vida es mi cosita. Que el misterio de la vida es mi cosita. La llamo cosita de cariño. Lo más grande que siente. Además digo que otra cosa. Es el misterio de la vida. Y el porqué de vivir en la vida. Que buena pista. De la mejor persona. Adiós. La gana. ¡Lanada! ¡Vamos! 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 ¡Lanada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lanada! ¡Se van a sanar! ¡Vamos! La carne y la motocicleta, sepanasana, sepanasana. La carne y la motocicleta, sepanasana, sepanasana. La carne y la motocicleta, sepanasana, sepanasana, sepanasana. ¡Gracias!